Bueno, empezamos la temporada a partir de la noche, en doble turno, el profesor Pazquez está haciendo un trabajo por la mañana de sobrecarga y bueno, a la noche estamos haciendo los trabajos de cancha, ayer se hizo el tres turnos, el viernes tenemos amistoso, el marzo también, el viernes novedad vamos a hacer el marzo de la semana. La selección de educación, de la encarnación, creo que nos va a dar un poco el rodaje, creo que no solo enfrentar, que nos falta mucho el trabajo acá, sino también jugar para que los jugadores que estaban, pues se conozcan unos nuevos y bueno, intento de resultar como rodaje también a los trabajos defensivos nuestros y defensivos, es cierto, para ir creciendo y poder llegar al 12 de octubre, lo mejor posible, por eso es el objetivo de esto. Como el último, indudablemente uno se aspira a lo máximo, vamos a entrenar para lograr, en un principio, con el artista, 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 con el artista. Y bueno, creo que la suma de estos jugadores que logramos traer, probablemente nos va a dar esa cuenta de experiencia que nos faltó en el lugar de visitantes, indudablemente jugadores también de la calidad, como el Lucas, el Luis, el Chico Poser, van a levantar el pariento también. ¿Es un equipo más largo? Sí, probablemente que sí, en la única posición que creo que lo vamos a improvisar es la de cuatro, que probablemente nos traemos cuatro, naturalmente, así que bueno, de otra manera, lo que sí tenemos es como mayor experiencia que la he pensado. ¿Cómo contrata el equipo el lunes después de separarte que tuvieron después de la Liga Policial? Bueno, obviamente, como todo el equipo que separó, arranca el cero, la evaluación laboral que lo vamos a decir, como están ellos físicamente, así que... pero con los trabajos que uno ha sido de cancha, probablemente alguno espanta, pero es lógico, porque el tiempo que separó y una mejorada se ha faltado hace un mes. Nico, ¿cuál es tu expectativa en este retorno a ir a la Liga Policial? El equipo que tenemos, por cierto se mantuvo la base del año pasado, que es importante, más todavía con muchos chicos del club, que es más importante eso ahí. Por ahí es lo único, con los recursos que tenemos, me parece que reforzamos cosas que el año pasado, con un poco de tema de la experiencia con cualquiera del partido de visitantes, que por ahí empezaban a cerrar algunos partidos los chicos, yo creo que es el Lucas, el Luis, también se van a poder acercar un poco más de eso. Falta, se va a notar, creo que va a ser difícil suplantar a Víctor Subol, que le ha gustado una temporada muy buena, y aparte lo que fue con un jugador, con un compañero, con un montón de cosas muy buenas después de él. Pero bueno, la finalidad es la mejor, la idea, la idea es ponerse mejor que le había gustado, hace una primera ronda muy buena, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos en la primera ronda, y bueno, después, vamos a dejarlo más duro, que por ahí tenemos que tomar todo esto, y aparte, hacernos duro en todas las camisas, ¿no? Que por ahí le ha pasado lo único, considera que nos tenemos que visitar en el centro, que es un poco sencillo, quizá para el local. Este año es plantar los cortes, y muy conociendo como, bueno, falda, como hipogón, por ahí vamos a hacer un equipo un poco más liviano, lo que es para poder defender, pero también es muy bueno para el que correr, tenemos un juego muy bien en el sentido. La personalidad que me encuentro es que tengo una amiga fruta, tengo una amiga fruta, siempre están en los dos, y la verdad es que el juego no es llano, pero por ahí volver a la llamar a la anterioridad. Siempre le hablo a la paridad de Tokio, la artística que tiene el club, la buena onda que tienen todos los chicos, uno se muestra a cualquier lado, así que espero que ellos no sepan asimilar y que no se vean a pasar mejor en la temporada. Luis, ya jugaste ya un torneo federal en otro equipo, y ahora te das, ¿qué nos podés comentar un poco de los otros equipos de la zona? ¿Cómo los ves? Un poco la verdad, la verdad, la verdad es que todavía es muy avanzada, el equipo está, está no más que nada, la verdad es que nosotros tratando de los personales sobre todo, de mejorar un poco lo que nos ha pasado, y bueno, tratando de aburrirme a los chicos, a la mayoría de los que me enojo, voy a ponerles, y se desgrace mucho más fácil. Nico, ¿quién antes dijiste primero en el... ¿A quién? Antes dijiste primero en el... Lucas, ¿bajarte del TNA al torneo federal ¿Claro que cambia el objetivo? ¿Es un desafío para vos? Veremos... ¿Cómo se va campeando? No me pongo mucho en la cabeza de ver los bravos. Yo te veo que tengo que estar acá para estar haciendo lo mejor posible. Tratar de trabajar con un buen equipo, tratar de que el equipo tenga una identidad, así va a jugar. Y que todos los días se da... todo el mundo dentro del equipo de Montanas y el equipo de Montanas. Tenemos que poner nuestra cabeza en el inicio de la plumeo. La preparación creo que va a ser importante. Están entrenando muy bien. Y bueno, esperemos lograr todo ese buen funcionamiento que queremos para el inicio. ¿Vas a jugar otra vez? ¿El viernes? ¿Cómo lo ves? Bien. Bien, es un partido de marzo. ¿Qué dice tu viejo? Ah, contento. Con esto de... de que empezamos a progresar la familia y estar cerca de la familia. Y le conté que... de que la ciudad está quedando y eso realmente hace bien a la ciudad, ¿no? Así que... Me envalece con el peinadito de... de costa. ¿Cuáles son tus metas para, por lo menos, este primer semestre? Ah, bueno. Básicamente, es lograr que... el equipo de la ciudad que se ponga jugando. Y que... dentro de la cancha tengamos esa... que termine la partida y cuando somos tranquilos y que hacemos todo y que... hagamos todo lo posible para ganar. Eso, vamos. Lo in GOD. Es importante. Que la gente que hace la próxima oportunidad esRIVALS a la LIVAS ¿Cuáles son tus cualidades? No sé, si encontrarás el técnico. Hacer el punto que... Mi pregunta te hará. ¿Tu estilo de juego cuál es? No, pero jugar en equipo. A ver, agarrar rebote. Y cuando me queda para tirar, a ver si no... Me sentir más cómodo cuando esfuerzo. Tres, tres, cuatro. Tres. No, hasta ahora está en el equipo, en el sentido que por ahí se... con la llegada de Miguel y de Lucas, se me echó un poco malo con lo que es experiencia. Y la verdad que los chicos se lo ven muy bien, se lo ven muy contentos. También este año, en la prioridad, visto que por ahí se han visto el saldo, en el momento en el año pasado, hay un esfuerzo importante. Hay que reconocer. Entonces por ahí quedarnos a lo mismo de siempre, si bueno, no estamos compitiendo, me parece que no hay que ponerse objetivos, y si uno no se da chancha. El año pasado puede ser que ha nacido distinto, porque recién se arrancaba, con muchas cuestiones del equipo, se termina haciendo... El campeonato por ahí que se planteaba, este año, porque se vuelve a estar propagando todo mucho, tanto por parte de vigencia, jugadores como por técnico. Así que nada, tratar de esperar ese saldo en realidad, que por ahí necesita, el auto esposadeño. Y bueno, tratar de que la gente por ahí, hay un poco más expectativa en la gente, en la casa, en los míos, etc. Yo creo que en los partidos, van a traer mucha gente. Entonces tengo que estar preparado para eso, para hacer un buen espectáculo, para cerrar lo lindo, que a la gente le guste, y que se lo van a hacer lo lindo. Luego, ¿sentís que tenés jugadores más polis funcionales, con respecto al año pasado, que pueden jugar en diferentes puestos, y no tanto quedarse en su puesto original? Sí, yo creo que, como decía, este año se tomó mucha experiencia, la realidad, como jugadores dentro, sino también, este, la falta de gol, exterior, que acabamos tenido. Creo que nunca lo vamos a utilizar más, de dos que de uno. En alguna circunstancia, indudablemente, va a tener que asumir la condición del equipo, pero, creo que él se va a sentir un poquito más cómodo, de dos, y las consiguieras, creo que, al equipo le va a beneficiar, su buen giro que tiene, de tres, y, la lectura que tiene el juego, y, conociendo que Luciano, y Luis, son pobres muy rápidos, que nos pueden aportar para la transición, y contraataque, que es lo que nos está jugando a nosotros, de otra opción de gol, que no sea del uno y del dos, así que, igualmente, como ellos decían, que van a tratar de tres y cuatro, vamos a tener cuatro, y van a jugar, como decíamos, habría dos situaciones, de uno contra uno, donde van a poder sacar diferencias. Eh, si me hiciste, por ejemplo, en el, en el, en el, bueno, trabajar con una empresa, de colectivo, de micro, bueno, de los chicos, bueno, la idea, es, estar en, coche, cómodo, eh, estamos en, la perspectiva, tenemos, ya que, la idea es, con el consejo de deporte, eh, tenemos, la perspectiva, también, con empresas, y la idea es, poder corregir, las cosas, que el año pasado, no, 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 no habíamos, no habíamos tenido, que la, para que la comunidad, de, la comunidad, de, para, 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 para la comunidad, y, los pobres.